¡Hola! Me llamo Gabby y detrás de mí es mi colección de libros por una atora muy buena que se llama Eleanor Hibbert. Eleanor Hibbert es mi atora favorita porque me gustan mucho todos sus libros. En este video voy a hablar acerca de tres aspectos de mi colección, sus suedónimos, qué tratan los libros y qué mi colección empezó. Eleanor Hibbert durante su ocupación escribió más de 200 libros en total. Estoy muy orgullosa que tengo en mi colección 50 o 60 más o menos de esos libros en total. Ella es muy fascinante para mí porque durante su ocupación ella escribió debajo de 6 suedónimos en vez de escribir debajo de su nombre propio. En mi colección personal tengo tres de esos suedónimos. Su primero suedónimo, Gene Plady, Victoria Holt y su último suedónimo, Philippa Carr. Todos los libros de Eleanor Hibbert están organizados según el tema del libro. Gene Plady es más histórico, Victoria Holt es más misterio y Philippa Carr es más romántico. En mi opinión creo que Philippa Carr es lo mejor porque me gustan mucho los aspectos románticos en estos libros. Todos sus libros tienen aspectos históricos porque a Eleanor Hibbert le gusta mucho escribir acerca de los eventos históricos, especialmente los eventos históricos de la historia de Inglaterra. Mi colección empezó cuando mi bisabuela murió. Mi tía encontró muchos libros de Victoria Holt en su casa y tuve muy interesado acerca de esa mujer y sus libros. Y por eso mi tía me compré cinco libros de Victoria Holt para Navidad. Me he estado recogiendo esos libros para cuatro o cinco años ahora. En los primeros años de mi colección no sabía que hay otros nombres para Victoria Holt. Y el año pasado encontré Gene Plady. Estos libros son muy difíciles para encontrar en las tiendas, especialmente aquí en la ciudad de Puebla. Porque muchos de sus libros están fuera de impresión. Por esa razón necesito buscar esos libros en las tiendas de segunda mano o en las librerías de libros usados. Eso es mi colección de libros y gracias.